Hola, hola querida comunidad de Linux, bienvenidos en una entrega, bienvenidos a VoidLinux y hoy vamos a tocar el tema de codecs. ¿Qué son los codecs? Bueno, los codecs son esos pequeños programas o bibliotecas que se acoplan a nuestro sistema que permiten que podamos visualizar correctamente todo lo que sea audio, video, bueno en sus diferentes formatos puede ser MP4, MP3 para los audio, inclusive hasta poder mirar correctamente sistemas de streaming como por ejemplo Netflix, Amazon Video Prime, etc. Bueno, y para poder hacer todo eso necesitamos codecs así que en este video vamos a ver cómo poder lidiar con los codecs y para poder tener un sistema también multimedia para que nuestro Void no sea solo para programar ni navegar por internet, sino que también sirva como un centro de entretenimiento donde podamos ver videos, escuchar audios, mirar Netflix, etc. Así que, vamos a eso. Bueno, y para continuar, decir que los codecs no solamente son necesarios para Linux sino que también son necesarios para Windows, para Mac, bueno, para todo un sistema operativo ¿Por qué? Porque son los encargados de hacer que nuestro procesador entienda cómo está construido un contenedor de audio o video, que puede ser MP4 o MP3 Entonces, por ejemplo, para Windows existe Kali Codepack que es una colección de los codecs más utilizados y bueno, instalando esto ya estarían los usuarios de Windows en condiciones de poder mirar cualquier tipo de videos Por otro lado, en distribuciones como Ubuntu el grupo de codecs o la colección de codecs vienen en un paquete llamado Ubuntu Restricted Extra A ver por qué no salió acá Bueno, acá se ve bien Vamos a ver esta imagen A ver si la podemos ver bien Ver imagen Vamos a... Bueno, no se ve muy bien, pero bueno Ubuntu Restricted Extra Ese sería la colección de codecs para una distribución como Ubuntu Supuestamente, Arc debe tener su paquete de codecs Opensource debe tener su paquete de codecs Y así con las demás distribuciones ¿Pero qué pasa con Void? Void tiene un paquete de codecs como estos que acabamos de ver Bueno, en realidad que yo conozca no Pero lo puede haber, pero yo no lo conozco Pero lo que sí tenemos los usuarios de Void es que podemos aplicar trucos ¿Y cómo es esto de aplicar trucos? Bueno, si nos ponemos a pensar en que cuando instalamos un programa cualquiera sea En Void y también en otras distribuciones de Linux Ese programa primero hace un chequeo de las dependencias que necesita para poder funcionar correctamente Entonces, al momento de instalarlo con el manejador de paquetes Con el Package Manager En Ubuntu sería el apt Zoom en Fedora Pacman en Arch Linux Y bueno, y nosotros tenemos el xbps ¿Qué hacen esos gestores de instaladores de paquetes? Bueno, chequean, verifican si el paquete que vamos a instalar Tiene las dependencias satisfechas Y esas dependencias ya están instaladas en nuestro sistema Si no lo están, antes de instalar el programa El mismo manejador, el mismo Package Manager Descarga esas dependencias y luego instala el programa Entonces, se asegura de que el sistema se asegura de que va a poder funcionar correctamente Y cuando hablo de aplicar trucos Hablo de que Me puedo hacer la pregunta De que si existe algún paquete Que utilice como dependencia los propios codecs Y bueno Existe uno Seguramente existe más de uno Que necesita de un paquete de codecs O de determinados codecs Para poder funcionar correctamente Y los usa como dependencias Significa que Necesita ese programa Que dichos codecs estén en el sistema Estén compartiendo librerías ¿Si? Después hay otro tipo de De programas De multimedia Como por ejemplo VLC O M-Player Este S-M-Player Que ya tiene un paquete instalado dentro del programa Como que No utilizan los codecs del sistema operativo Sino que los tiene instalado dentro de su paquete Para funcionar Bueno Puede ser una buena ventaja Pero también puede ser un poco lento Y puede traer distorsiones A la hora de ver un formato Que no es muy común En cambio Si el codec está en nuestro sistema Bueno Va a interactuar con el programa Y va a ser Todo va a funcionar muy fluido El programa que digo en cuestión Lo podemos instalar Con Nuestro manejador de paquetes Y se llama Totem ¿Si? Totem Tiene la característica De que Utilizan los codecs que estén instalados en el sistema Y si no existen Los va a instalar por nosotros Entonces Cuando nosotros instalemos Totem Lo que va a pasar es que Se va a instalar junto a él Una gran cantidad de codecs Que nos va a permitir Ver Escuchar Audios MP3 Visualizar correctamente Videos MP4 MPG No se Videos de Quizás De QuickTime No lo se Nunca probé Un video de QuickTime Pero bueno Quizás si Si Tenemos algún archivo Que no es posible visualizarlo Bueno Entonces Deberíamos Proceder a instalarlo Exclusivamente Pero Sería uno En Muchos O sea Por lo general Al instalar Totem Ya se nos va a preparar Se nos van a instalar Un montón de codecs Que Nos va a servir Para la gran mayoría De audio De formatos de audio Y video Que nosotros estamos acostumbrados A utilizar Así que Para instalar Totem Tenemos dos opciones Instalarlo a través de la terminal Quizás yo ya lo tengo Porque para Poder grabar el video Yo necesitaba codecs También Entonces seguramente Yo ya lo tengo Y ya lo instalé No recuerdo ahora Pero bueno Se hace XVPS Con sudo Perdón Como sudo XVPS Guión Install Y simplemente Le pasamos Totem Totem Si Le damos Enter Ponemos nuestra contraseña Y bueno Y acá me dice que Totem Ya se encuentra instalado En mi sistema Significa que yo Bueno Con razón Para hacer este tipo de videos Necesitaba soporte Para audio y video No Este Pero bueno Yo ya lo tengo instalado Si ustedes no lo tienen Les va a pedir confirmación Y no solo les va a instalar El programa Totem Sino que Les va a instalar Una gran cantidad de Codecs Incluyendo Leme Incluyendo Los GS Streamer Los Ogly Todo aquel tipo de Codecs Que sirve para Un propósito multimedia Lo pueden hacer también Desde Herramientas de sistemas De nuestro OctoVPS Simplemente Buscan Acá Y le ponen Totem Totem Y acá ven que Tiene Totem Y bueno Se instalan También Otras cosas Aparte ¿No? Una versión Para desarrollador Este También podemos Instalar Acá está Consultando Si está Actualizado Lo que También Yo nunca Instale Leame 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 MP4 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 Leame Leame MP4 Bueno No sé Que A B A GStreamer Lo dije yo GST Bueno Aquí están Todos los GST Plugin Bath El Ugly Bueno Y todo esto Lo instala En el propio Totem Yo simplemente Instale Totem Y no hice Más nada Así que Bueno Van a tener Una gran cantidad De soporte Para diferentes Tipos de Video En el caso De que no Bueno Me escriben En los comentarios Y bueno Vemos Cual Se puede Instalar Pero Créanme Que no van a Necesitar Otra cosa Este Bueno Reinician El servidor X O reinician La máquina Como quieran Y Luego van a Poder ver Todos los Videos Que quieran Inclusive Yo estoy Probando acá Estoy En Firefox Y Puedo Ver Este Acá Tengo Bloqueado De la reproducción Automática Pero Podría Permitir Audio y Video Bien Este Ya está Si yo Ahora Reinicio Netflix Con la nueva Configuración Vamos a ver La grabación De video Me come Muchísimos Recursos Así que Será Algo Nuevo Bueno Vamos a ver Si yo le hago Click Vamos a ver Que pasa Lo voy a cortar Enseguida Por un tema Copyright Bueno Ya ven Que Funciona Perfectamente Estamos Viendo Netflix Este Así que Y todo eso Instalando Totem Para ver Netflix Hay un pasito Más Pero Lo hace Automático Ahí Empezó A Reproducir Automáticamente En el caso De que no No se den Cuenta Le salga Este cartelito Que es El administrador Del uso De software Privativo Simplemente Van acá Y esto Es automático Pero por las dudas Uno nunca sabe Y Tienen que Buscar Pueden ir Bajando Y aquí Donde dice Contenido Sujeto A administración De derechos De autor TRM Si ustedes No tienen Marcada Esta casillita Entonces Netflix O Amazon Prime Video No les va a funcionar Entonces traten De que esta Casillita Este marcada Si Eso Por lo general Este es automático Que es Este icono Que aparece acá Bueno Eso ha sido todo Por hoy Espero que te haya gustado Y Vamos dejando Nuestro Void Linux En muy buenas condiciones Para un uso diario Sea multimedia Sea para programar Sea para trabajar Sea para estudiar Sea para lo que sea En el próximo video Vamos a ver Que podemos hacer Seguramente Tengo pensado Limpiar Imágenes Antiguas Del kernel Porque se van juntando Se van juntando Y van ocupando espacio Y si tenemos La partición Boot separada Seguramente Vamos a tener problemas En algún momento Así que En el próximo video Nos vemos en el próximo Chau 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 chau